La 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 Quiero rozarte tu piel con la mía Quiero besarte todo tu cuerpo hasta el final Quiero hacerte el amor todos los días Quiero hacerte feliz, vida mía No me pidas que me vayas No, 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 solo quiero estar aquí Si algún día te he fallado Dímelo y no me hagas más sufrir Quiero... No, no, solo quiero estar aquí Quiero llegar en tus sueños Sin molestar tu deseo Para decirte mi amor Que te quiero Para decirte mi amor Mis deseos de amar No me pidas que me vayas No, 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 no Solo quiero estar aquí Si algún día te he fallado Dímelo y no me hagas más sufrir La 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 La, 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 la.